Todo comenzó el 18 de noviembre de 1872 con el nacimiento del protagonista de esta historia, Mateo Banks, en la estancia El Trébol de Chascomús, provincia de Buenos Aires. Sus padres eran irlandeses y habían tenido siete hijos, entre ellos a Mateo. Tenían la mencionada estancia El Trébol en Chascomús y otra estancia en la localidad de Azul, también en la provincia de Buenos Aires. La familia tenía una gran fortuna, ya que eran importantes terratenientes de la zona. Mateo era muy religioso, fue presidente de la Liga Popular Católica, socio del Jockey Club, miembro del Consejo Escolar y llegó a ser vicecónsul de Gran Bretaña y representante de una importante marca de autos. Su fortuna se fue disolviendo a medida que aumentaba considerablemente su vicio por los juegos de azar, a tal punto de que gastaba más de lo que tenía. El 19 de abril de 1922 fue cuando se desató la tragedia. Mateo Banks visita al médico de la zona, en las afueras de Azul, Rafael Marquestau. Rafael era el único que tenía auto en los alrededores, por eso acudió a él para comentarle que habían asesinado a su familia. Rápidamente fueron hasta la comisaría local. Mateo mencionó que su familia había sido asesinada por los peones de la estancia, que él se defendió de ellos y por eso tuvo que matarlos. El comisario que se hizo cargo del tema, Luis Vidonde, junto a sus compañeros, salieron rápidamente hasta el lugar de los hechos. Al llegar a la estancia de la familia Banks, llamada La Buena Suerte, se encontraron con varios cuerpos. Ellos eran Dionisio, el hermano mayor asesinado a balazos, Sarita, su sobrina de 12 años, asesinada con golpes y arrojada al jagüel, y el peón, Juan Gaitán, asesinado de un escopetazo. Una vez que terminaron con la estancia La Buena Suerte, se dirigieron a la otra estancia de la familia, a unos 5 kilómetros, llamada El Trébol, donde también había familiares asesinados. Allí se encontraron con el peón Claudio Loiza, con un balazo en el estómago, a la hermana de Mateo, María Ana, con un tiro en la cabeza. De igual manera fue hallada Julia Dillon de Banks, esposa de su hermano, Mateo, y a Cecilia, su sobrina de 14 años, quien imploró por su vida sin resultado alguno. Las únicas sobrevivientes de esta masacre fueron su hija Anita, de 3 años, y María, hija de Juan Gaitán, de 4, quienes estaban encerradas en un cuarto al fondo de la estancia. Si bien Mateo intentó hacerles creer a la policía y a la sociedad la versión de que los peones mataron a su familia, no lo logró, ya que se contradecía y salían pruebas a la luz que lo incriminaban. Mateo fue declarado culpable con prisión perpetua, que en esa época era de 25 años, por las pruebas encontradas. Una de las pruebas más importantes fue que reconoció que le había encargado a los peones matar a sus hermanos por mil pesos. Además, se descubrió que Mateo había querido asesinar con anterioridad a su familia cuando le puso veneno a un puchero que había cocinado. Como si esto fuera poco, se probó que en 1921 intentó falsificar la firma de su hermano Dionisio para vender cabezas de ganado que no le pertenecían. Según el juez, gracias a sus deudas con el juego y al estar tan cerca de la bancarrota, se volvió loco y asesinó a su familia para heredar todo y salvar sus deudas. La condena social de Mateo fue inminente, su apellido había pasado de ser uno de los más respetados a uno de los peores del país. Tras intentar de varias maneras defenderse mediante su abogado, sin resultado alguno, terminó en el presidio de Ushuaia, siendo compañero del Peti Sobrejudo, entre otros presos. Estuvo en Ushuaia hasta 1949, año en que fue liberado tras 27 años de prisión. Volvió a Buenos Aires y no a Azul, ya que no sería bien recibido, por obvias razones. Tenía 77 años, una nueva identidad y estaba pasando su primera noche en la ciudad de Buenos Aires en libertad, cuando se dignó a tomar un baño. Fue allí en donde se tropezó y golpeó su cabeza, causándole la muerte. Dato de color. En la época fue conocido con el sobrenombre de Mateocho, por las ocho personas que había asesinado. Además, José Poncio escribió un tango llamado Don Mateocho y Martín Montes de Oca le dedicó un tango llamado Doctor Caruz. Se cree que Mateo Banks fue el primer asesino múltiple de la historia argentina. Para aquellos que quieran conocer un poco más sobre esta increíble historia, en la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, el guía de turismo y licenciado Pedro Stancanelli realiza una recorrida muy interesante por los lugares vinculados con el caso. Y vos, ¿conocías la historia de Mateo Banks? Tenlo en los comentarios. No te olvides de suscribir, darle me gusta y compartir el video. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!